hago este pequeño corte así gente solo para decirles que por favor por favor mirar ese video completo porque dije muchas cosas importantes muchas cosas que si deberían de saber para que no vengan a preguntármelas al final del video y pues nada por favor ver ese video completo y pues nada les dejo con el video y espero que lo disfruten y que estén bien informados, chao Buenas gente sean bienvenidos a este nuevo video, pues nada en este video les voy a estar mostrando y pues explicándoles como es la administración y pues como se maneja lo que viene siendo el servidor básicamente moonwolf es un server en el cual pues recién se podría decir que somos una comunidad de unos 15 a 20 usuarios diarios básicamente recién estamos empezando y pues no es que sea mucho pero para un comienzo lento pues se podría hacer pues nada lo que quiero explicarles es básicamente que es lo que deben de hacer para postularse, como se deben de postular que tienen que hacer para poder ser configuradores, para poder ser manager del servidor básicamente estuve pensando de que debemos de buscar tipo managers para moonwolf tipo debemos de buscar uno que otro manager que nos ayude con eso de la administración pues básicamente han venido muchos managers de servers grandes que pues se han, osea nos han intentado nos han intentado ayudar pero no estaban buscando managers en ese momento les explico, básicamente para poder ser manager de moonwolf o para poder ser staff de moonwolf todas, todas, pero absolutamente todas las apps, no me importa cuando estés viendo este video si lo están viendo el día antes o el día después todos los viernes se hacen staff apps todos los viernes a las 4 o 6 pm se hacen las staff apps de moonwolf no vengas con la típica excusa de que uy yo vi el video hace no se cuanto, hace no se que y quiero ser staff porque básicamente no te voy a hacer la app porque lo hayas visto el día que lo viste no me da igual el día que hayas visto el video tienes que respetar la regla de que pues siempre las apps se hacen todos los viernes lo que pasa si quieres ser developer de lo que viene siendo moonwolf pues básicamente para poder ser developer o configurador como ustedes le digan tienen que contactarme a lo que viene siendo el... como se llama esto? a lo que viene siendo el team speak que se lo voy a estar dejando por acá en pantalla o también lo tendrán acá abajo en la descripción no es que me hayan contentado por lo que viene siendo el team speak porque básicamente ahí es donde hablaremos pues básicamente tienes que tener micros si o si para poder entrar mas en confianza básicamente tienes que saber crear yo que se bases de datos tienes que saber configurar bungecore tienes que saber como bypassear las cosas como evitar que la bypassen como fixear los bugs y todo eso así que nada básicamente lo que estamos haciendo es intentar crecer una comunidad de kitmap pues ahora les voy a enseñar lo que viene siendo el kitmap del servidor 1 esto es lo que viene siendo el kitmap de moonwolf básicamente no es el mejor... no es el mejor spawn pero como les digo acá como pueden ver es el segundo mapa que hemos hecho pues básicamente ya hicimos el primer mapa el zone fue de unas... de unas 18 personas el layout fue de unas 15 o 17 personas y pues nada tipo vamos creciendo un poquito bien por acá tenemos lo que viene siendo la tienda del server por acá tenemos lo que viene siendo los kits otra vez los kits por acá un portalcito otro portalcito de len y pues nada esto es un lobby sencillito por acá las crates que por ejemplo ya hemos hecho varias actualizaciones aquí esta la arroba todo esta bien tipo todo esta bien config pero una vez que otro detalle si que nos pueden ayudar viene siendo un configurar nunca se... osea un developer de esos tipo nunca se puede rechazar básicamente capaz que sabe cosas que yo no se y cosas así tipo si se quieren postular para configuradores o para managers deberán de tener tipo una... un nivel de madurez muy grande le van a tener que... van a tener que configurar lo que viene siendo cosas que yo le diga tipo le pueda pasar el ftp de algún que otro server que yo tenga por ahí y pues básicamente van a tener que ponerse a configurar unas que otras cosas que yo les vaya diciendo por ejemplo ahora mismo estoy creando lo que viene siendo la base de datos del servidor de baneos para que básicamente el baneo sea global porque si baneas acá en kitmap no se banea en el outlobby osea si puedes entrar al outlobby así que básicamente lo que voy a hacer es que necesito crear esa base de datos y pues una que otra ayudita una que otra manito me podrían dar ahí por básicamente yo podría estar haciendo otras cosas dentro de él me están ayudando con eso si quieres ser configurador de moonwolf o developer de moonwolf solamente debes contactarme a lo que viene siendo el discord que lo vas a tener acá abajo en la descripción o también contactarme a lo que viene siendo el team speak si lo quieres osea debes de tener team speak si o si y tener un buen micro para que podamos hablar y pues socializar un poco mejor ya como les he dicho para poder ser staff de moonwolf debes de tener tipo un buen micro y tienes que venirte a postular todos los viernes ojo no importa cuando estés viendo este video tienes que postular de todos los viernes osea tienes que venir un viernes y que no sea tarde tampoco porque han venido personas y me dicen eh Oniki me puedes hacer la postura ahora no se que no se cuanto pero lo que no entienden es que como le voy a hacer una postulación a una persona que no es responsable que no esta atento a los horarios y tal eso mismo va a pasar con las reuniones si te hago la postulación y pasas que va a pasar con las reuniones vas a llegar tarde vamos a tener que darte la información asi tarde y todo eso entonces lo que buscamos son personas responsables y maduras tipo que si estén en el server y pues que si estén ayudando ok gente nada mas que decirles tipo por favor aquellas personas que estén viendo el video antes del viernes o después del viernes deben de esperar el viernes por favor no enviarme mensajes a menos de que quieran ser o managers o developers o youtubers y esas cosas pero no enviarme mensajes de que quieren ser staff porque no va a haber ninguna manera de que de que los acepte como staff o de que le haga la app o cosas asi para que se puedan postular saben tipo no hay forma de que se haga una excepción con usted para que se haga una app a menos de que te quieras a menos de que quieras ser el owner media del server que es el owner media pues es un youtuber el cual se le paga es como un partner el cual se le paga para que cree contenido en el servidor asi que nada mas que decirle gente tipo espero que se hayan visto el video completo aquellas personas que llegaran hasta esta parte del video pues no se comentar en la descripcion que viva moonwolf y pues basicamente ahi puedes estar viendo quienes llegan hasta el final del video y pues nada tipo aquellas personas que no llegan al final del video son las que menos aprecio ya que basicamente siempre llegan a preguntarme cosas que en el video si lo dije osea ahora mismo podrían estar preguntando eo buscas manager y yo como que what no viste el video de que si buscaba manager entonces algo como que me enfurece a la vez porque yo estoy practicamente entonces perdiendo mi tiempo acá intentando explicarles todos y como va todo lo de moonwolf y pues ustedes estan ahi que entran al video lo pausan y va a la descripcion asi que nada por eso voy a tratar de no hacer el video muy largo el video tuvo que ser de menos de 10 minutos porque llevo ahora mismo 10 minutos 50 grabando asi que nada espero que espero que se hayan visto el video completo y pues nada nos vemos en el siguiente video espero que entregan a moonwolf el eot va a ser el viernes y ya vamos a hacer la nueva actualizacion asi que nada mas que decir espero que les haya gustado el video si es asi dejar un like y me gusta y comentar en la descripcion que viva moonwolf